Últimamente varios futbolistas chilenos han ido aumentando su valor, ya sea por sus buenas actuaciones, rendimientos, goles o buen momento individual, con sus clubes. Y es por eso que hoy se me ocurrió la idea de traer a los 15 jugadores chilenos que han subido más su valor en lo que era el 2020. Todas las cifras las saqué del sitio web Transfer Market, que es un sitio muy conocido donde se ven transferencias, traspasos y obviamente subidas de valor. En fin, podemos comenzar. Óscar Opaso, actual jugador de Colo Colo, también seleccionado nacional, su valor el año pasado era de un millón de euros y su valor de lo que va el 2020 subió a un millón 500 mil euros. Esto se debe a que ha sido más considerado para la selección, ha tenido partidos internacionales con la selección, ha jugado en Colo Colo, ya de los fijos obviamente en el cuadro alvo, es un jugador que es muy interesante. Junior Fernández, juega para la Alanya Sport de Turquía, el año pasado su valor estaba atasado en un millón 500 mil euros, pero debido a su buen rendimiento, su buen inicio de año en el 2020, en el cuadro turco ha anotado goles. Le permitió subir su valor a dos millones de euros, de momento es el jugador que mejor registro goleador tiene en Europa. Igor Lyschnovsky, defensor central que actúa en Cruz Azul de México, su valor el año pasado estaba atasado en dos millones de euros, ya para este año 2020 subió a sus buenas actuaciones del fútbol mexicano, además de que por su nivel varios clubes mostraron interés por él. Actualmente su valor supera la cifra anterior y es de dos millones 500 mil euros. Diego Valdés, volante que en el fútbol mexicano es de los mejores de la liga, obviamente en su club Santos Laguna, también es figura y su valor es de 4 millones 500 mil euros. Al menos ya en el 2019, ya que en el 2020, lo que va de año, supera su valor por un buen momento en Santos, allá en México es un jugador distinto a lo que se ve en la selección. Su valor es de 5 millones de euros. Lorenzo Reyes, otro volante que lleva jugando un buen nivel en México, es Lorenzo Reyes, jugaba en el Atlas. Su valor en el 2019 era de 1.800.000 euros, ahora este año su valor aumentó a 2.500.000 euros. Tuvo una lesión bastante fuerte el año pasado, pero se fue recuperando y mostrando ahora su buen rendimiento, que lo traza ahora en su nuevo valor. Juan Delgado, delantero del Necaxa que llegó a este club a mediados del 2019, antes actuaba en el Tondela. De la liga portuguesa, su valor el año pasado era de 700.000 euros. En Necaxa ha mostrado un nivel, un mejor rendimiento, se ha mostrado más. Y es por eso que su jugador llegó a subir 1.500.000 euros. Y va Ledesma. El titi Ledesma es uno de los jugadores que más subió su valor en lo que va de este año. Desde el 2018 juega para el autoestaliano y su nivel está subiendo mucho. Tanto así que en el 2019 valió a tan solo 375.000 euros. Pero ahora, en pleno 2020, su valor incrementó hasta valer 1.200.000 euros. Un tremendo salto a uno de los mejores volantes ofensivos del fútbol chileno, sin lugar a dudas. Pablo Galdámez. Un volante que viene en alza desde hace mucho rato. Un jugador con muchas condiciones, debería ya ser más tomado en cuenta para la selección. Su valor en el 2019 rondaba los 450.000 euros. Ahora, debido a su buen nivel en Vélez Árfil de Argentina, supera esa cifra y su actual valor es de 1.600.000 euros. Está muy bien tasado en Argentina. Jan Meneses. Delantero que desde el año pasado viene haciendo las cosas muy bien, buenas campañas en el fútbol azteca. Hoy en día es de las principales figuras del Club León. Su valor en el 2019 era de 1.000.000 euros. Actualmente, por su buen nivel, llegó a ser considerado en la selección. Y su valor actual es de 2.500.000 euros. Felipe Gallegos. Este volante jugó por años en el Necaxa, donde se convirtió en una de las principales figuras del club. Un jugador muy querido de ese club. El año pasado estaba tasado en 1.000.000 euros. Por su buena trayectoria en el fútbol mexicano y su buen momento en su club, San Luis, su valor aumentó a 2.500.000 euros. Claudio Baeza. Volante formado en Colo-Colo desde el año 2019 juega en Necaxa. Tenía un valor de 1.400.000 euros. Sin embargo, tenía un alza importante este 2020 y ya subió su valor a 3.000.000 euros. Debido a su gran rendimiento en Necaxa, además le dieron chances de mostrarse a la selección, donde ha jugado partidos muy correctos. Ignacio Geraldino. Delantero centro que la rompió el año pasado en el Audax italiano. Bueno, en 2019 tenía un valor cercano a los 625.000 euros, pero debido a que fue de los goleadores de 2019, a que tuvo un alza en su nivel y fue comprado por el Atlas, su tremendo nivel lo llevó Atlas, y acá teniendo un buen comienzo anotó goles. Actualmente su valor subió a 2.500.000 euros. Gabriel Arias. El portero nacional que actúa en Racing ha tenido un buen nivel en el cuadro argentino desde que llegó. Ha ido subiendo en alza. Quizá en la selección está un poco al debe. Lo cierto es que en 2019 su valor era de 700.000 euros. Ya en pleno 2020 está tasado en 3 millones de euros. Una subida bastante importante, ya que es un jugador fijo en el esquema de Racing, titular e indiscutible. Sebastián Vegas. Atleta al izquierdo que ha tenido un gran nivel desde que actúa en el Morelia, en la Liga MX. Si su valor en el 2019 era de 1.500.000 euros, su valor actual es de 3 millones de euros. Es considerado ya uno de los habituales en la roja. En su club es de las principales figuras. Es un jugador muy proyectable a futuro. Para mí le queda chica esa liga, en la Liga MX. Es un jugador muy bueno. Le veo condiciones como para seguir en otra liga más competitiva. X Pulgar. Cerramos la lista con el jugador más consolidado. Pulgar ya se ganó el puesto en la roja. Lleva unos años de gran nivel en Europa. Destacando en Bolonia. Si en 2019 era de 10 millones de euros su valor, un valor bastante alto considerando todos los que están en la lista, ya en la actualidad su valor aumentó. Pulgar vale 15 millones de euros. Pulgar es por lejos el que más aumentó su valor. Aún puede seguir subiendo mucho más. Está en la Fiorentina, pero busca escalar a un club más alto en los próximos años. Bueno gente, lo dejaremos hasta acá. Espero que les haya gustado el tema del video. Según el Transfer Market, estos serían los jugadores que más subieron su valor en lo que va del 2020. Espero que les haya gustado la idea. Espero que también puedan apoyar al canal con su like o su suscripción. Yo verdad lo abro bastante. Comenten si lo desean. Y den like si les gusta el video. Y suscríbanse al canal para seguir apoyando. En fin gente, adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chau chau. Chau.